Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este primer webcast del ciclo Casa Asia, la pandemia COVID-19, consecuencias sociales, sanitarias y humanitarias. Antes que nada, me gustaría en nombre de Casa Asia dar las gracias a Médicos Sin Fronteras por haber aceptado la invitación y en concreto a Igor, nuestro ponente de hoy. Hola, Igor, ¿qué tal? Y también a todas las personas de Médicos Sin Fronteras que han hecho posible que estemos hoy aquí para conocer cuál es la situación de los refugiados Rohingya en Bangladesh, como por ejemplo Milajo. Brevemente explicar que el ciclo, Casa Asia pretende con este ciclo dar voz a los más vulnerables de Asia, por un lado, y por el otro visibilizar el trabajo que ciertos actores que están trabajando en la zona están haciendo para evitar o tratar de que lo que pueda pasar sea lo menos trágico posible. Eso por un lado. Luego, nada, Igor, darte las gracias, tenemos un ponente de lujo. Podríamos, bueno, me atrevo a decir que Igor es un amigo de la casa y hemos colaborado en otras ocasiones con él, justamente ahora hace dos años, con motivo del primer aniversario del éxodo de Rohingyas, huyendo del terror de Myanmar, que se asentaron en Bangladesh. Eso fue hace dos años que lo hicimos con el CIDOC. Allí pudimos saber de qué huían, por qué huían y el terror que habían sufrido. Esta fue la primera colaboración que hicimos con Igor y la segunda, si no me equivoco, fue la presentación de su libro Bangladesh, crónica de un país olvidado. El libro que recomendamos desde Casa Asia y personalmente. Igor, os lo presento brevemente, es un especialista en Asia por su trabajo de periodista de corresponsal. Ha estado diez años de corresponsal, sobre todo en Asia. Ha vivido en India, Bangladesh y Pakistán. Ha colaborado, sobre todo con EFE y es cofundador de la revista 5W. Además, ahora actualmente es responsable de comunicación para Médicos Sin Fronteras. Ha colaborado, bueno, trabaja con ellos hace cinco años en diferentes etapas. Ha cubierto desastres, emergencias humanitarias tanto en Asia como África, incluyendo la del éxodo Rohingya desde Myanmar. Este sería un breve resumen de quién es Igor y la suerte que tenemos hoy de que nos explique qué está pasando. Actualmente reside en Nairobi, trabajando para Médicos Sin Fronteras. Y nada, Igor, yo sin más dilación, darte otra vez las gracias. Gracias. Explicar brevemente cómo va a ir el acto un poquito. Hemos acordado con Igor que vamos a poner un vídeo que es una maravilla que ha hecho Médicos Sin Fronteras y que nos va a ayudar un poco a situarnos con las personas rohingyas. Y al acabar el vídeo daré paso a, bueno, cuál es su situación actual, de dónde vienen y qué les puede suponer si la pandemia COVID-19 entra en su vida. Y también el trabajo que está haciendo Médicos Sin Fronteras para paliar la situación y qué podemos hacer la sociedad civil para ayudarlos. Eso sería un poco el breve resumen, entre otras cosas, que nos contará Igor. Y luego habrá un turno de preguntas que será vía chat y que Igor contestará. Pues sin más dilación. Igor, gracias otra vez. ¿Estás bien? Estoy bien. Muchas gracias, Yasmin. Un placer estar con vosotros en Casa Asia. Como dices, una casa que para mí es como familia casi, porque aparte es un continente en el que pasé muchos años y en el que guardo buenísimos recuerdos. Me veis que es de día y que el fondo es un campo de refugiados. Estos son los puntos buenos de la tecnología actual. En realidad es un fondo virtual que muestra el campo de refugiados más grande del mundo. Luego ya hablaremos más en detalle. Yo me encuentro en efecto en Nairobi, aunque sigo muy cerca de la actualidad asiática. Y bueno, antes de meterme en harina, si os parece, vamos a pasar el vídeo. ¡Suscríbete! 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 every glass door tripping over our homes and crashing through the floor give me hope give me strength I don't know where it went give me hope give me strength I don't know where it went I've been tired of switching off my mind may lose to someone else we are marching side by side some people have fallen some people have died I don't know there are there to someone should just go I don't know can you or Ist mid Bueno, pues con estos ojos profundos de... Con estos profundos ojos de los refugiados rohingya, quería comenzar un poco la presentación. Hoy, sin ir más lejos, hemos sido testigos de una tragedia mayúscula en tierras, en la costa Bangladeshí, con cientos de refugiados rohingya que estaban varados en alta mar durante dos meses. Y que finalmente han sido rescatados por las autoridades bangladesíes y han llegado a la costa de Bangladesh en unas condiciones muy precarias. Creo que tenemos a alguna persona que está conectada con vídeo. No sé si, Yasmin, podemos arreglar esto. Voy, ¿eh? Sí, por favor, podéis silenciar vuestros micrófonos y vuestras cámaras para que así la presentación pueda discurrir con mayor normalidad. Bueno, no pasa nada. Como decía, hoy hemos sido testigos de una de las grandes tragedias que han afectado a los rohingya en los últimos meses. Es decir, un grupo de casi 400 rohingyas ha sido rescatado por las autoridades bangladesíes después de pasar prácticamente dos meses en alta mar, sin comida, intentando llegar a las costas del sudeste asiático, huyendo de la precaria situación en la que se encuentran. Sin ir más lejos, hace unos minutos recibía un mensaje de nuestros equipos de Médicos Sin Fronteras en el terreno que han ido a ver cómo se encontraban, en qué condiciones se encontraban. Por parte de la coordinadora de misión nos llegaba la información de que muchos de ellos se encontraban, pues, muy desnutridos, en un estado de gran debilidad. Un número alto de ellos han tenido que ser hospitalizados por enfermedades del tracto respiratorio. Después de pasar dos meses embutidos en una situación penosa, en embarcaciones muy precarias, ¿no? Todo por intentar salvar su vida, por intentar buscar un futuro mejor, huyendo de la persecución que les ha perseguido durante todos estos últimos años, ¿no? ¿Quiénes son los rohingyas? Pues, los rohingyas son una población que, según quien la describa, varía mucho, ¿no? Para algunos son bengalíes, y así se refieren a ellos desde Myanmar, que podéis ver en el mapa. Bengalíes es el gentilicio de la población de Bangladesh y también de la bengala del India. Sin embargo, en Bangladesh se refieren a ellos como nacionales indocumentados de Myanmar, ¿no? La comunidad rohingya, una minoría musulmana, ha estado asentada en este territorio geográfico que hoy componen Bangladesh y Myanmar por los últimos siglos, ¿no? Ha habido mucho flujo. Sin embargo, más recientemente, en las últimas décadas, sí que tenía su base en el estado birmano de Rakhine, en el país que hoy oficialmente se conoce como Myanmar y que en el mapa aparece coloreado de rojo. Los rohingyas han sufrido discriminación prácticamente desde siempre. Bien, en Birmania se independizó en 1948 del Imperio Británico y desde entonces la discriminación en torno a esta comunidad ha ido en aumento, ¿no? Hasta el punto de que hoy allí, donde eran mayoría, no se les reconoce la ciudadanía. En 1982 una ley les dejó fuera. Se reconoció un montón, un sinfín de etnias autóctonas como propias de Myanmar, pero los rohingyas quedaron totalmente excluidos. Una exclusión que también, en realidad, les afecta en Bangladesh porque solo una minoría muy minoritaria, unas pocas decenas de miles del cerca de millón que hoy hay allí, son considerados refugiados o tienen el estatuto de refugiado según Naciones Unidas, ¿no? En las últimas décadas los rohingyas han ido recibiendo discriminación de diferente tipo, desde falta de acceso a educación, a servicios básicos como la salud, incluso regulación de sus matrimonios por parte de las autoridades birmanas y represiones de mucho tipo, ¿no? Pero la represión más dura, sin lugar a dudas, es la violencia, ¿no? La violencia que sistemáticamente y de manera recurrente han ido sufriendo en sus carnes por parte de las fuerzas de seguridad y de los grupos sociales en Myanmar, ¿no? Los rohingyas, para hacernos una idea, son muy diferentes a la mayoría social birmana, ¿no? Birmania es un país de mayoría budista, mientras que los rohingyas son una minoría, profesan en su mayoría la religión musulmana, tienen una complexión indostánica, son más parecidos al resto de poblaciones del sur de Asia, sin embargo, los birmanos tienen aspectos más mongoloides y hablan una lengua sino-tibetana que nada tiene que ver con el dialecto rohingya, que se parece más al bengalí, a la lengua bengalí y es de familia sanscrítica, ¿no? O sea, son un poco como la noche y el día y eso, en base, es parte de la discriminación que han ido sufriendo a lo largo del tiempo. Esta violencia ha sido sistemática y, por ejemplo, a finales de los años 70, ya más de 200.000 personas tuvieron que ir al vecino Bangladesh. En los 90 se repitió lo mismo, otras cientos de miles de personas huyeron a Bangladesh por violencia ejercida por las fuerzas de seguridad de Myanmar, ¿no? Y en la última ola fue la de 2017, en agosto, concretamente el 25 de agosto, después de unos ataques de milicianos rohingya contra comisarías del estado de Rakhine, las fuerzas de seguridad birmanas respondieron con mucha fuerza, ¿no? Con una operación de limpieza que, en cuestión de semanas, hizo que se vaciara el estado de Rakhine. Los refugiados llegaban por miles y miles cada día y, en apenas unos meses, más de 700.000 cruzaron el estado de Rakhine hacia el sureste de Bangladesh, que en el mapa aparece marcado como Cox's Bazar en color naranja, ¿no? Un éxodo masivo, el mayor éxodo en tiempos recientes desde el genocidio de Ruanda, ¿no? En los 90. Y mientras esos éxodos han ido sucediendo a lo largo del tiempo, también Bangladesh ha cometido repatriaciones masivas. Hay refugiados o hay rohingyas que en las últimas cuatro décadas han tenido que abandonar tres veces su hogar y han vuelto también de manera forzosa a Rakhine hasta en dos ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la trayectoria. Los rohingyas eran hasta hace nada, hasta hace unos años, unos completos desconocidos. Yo creo que la primera vez que alcanzaron gran notoriedad en España fue en esa crisis migratoria de 2015 que los llevó a las portadas, ¿no? Portadas en las que salían rohingyas escuálidos, embutidos en embarcaciones como la que explicaba al principio, naufragó, quedó varada en alta mar en estos últimos meses y finalmente fue rescatada por las autoridades bangladesíes, ¿no? En 2015, una crisis migratoria que empujaba a los rohingyas a abandonar Birmania y Bangladesh para buscar mejor suerte en el sudeste asiático, en Tailandia y en Malasia, al final unas operaciones de las fuerzas de seguridad en esos países puso fin a esta ruta migratoria y prácticamente no hemos visto tantos barcos en los últimos años abandonar Birmania y Bangladesh con rohingyas para llegar al sudeste asiático, ¿no? Lo que tenemos hoy es una situación en Bangladesh en la que hay más rohingyas hoy en este territorio que en su lugar originario en Rakhine, ¿no? Apenas quedan medio millón, seiscientos mil rohingyas en Birmania mientras que en los campos de refugiados en Bangladesh hay cerca de un millón. Una población como podría ser la del Gran Bilbao, para que nos hagamos una idea, ¿no? O la mitad de Barcelona, un poquito menos. Una barbaridad, ¿no? ¿Y dónde está esta población? ¿Dónde se encuentran? Pues se encuentran en un país como Bangladesh que es el país que tiene mayor densidad demográfica del planeta quitando pequeñas islas o estados muy diminutos Bangladesh, un estado de ciento sesenta millones de habitantes cuatro veces más población que España y, sin embargo, encuadrada en un territorio cuatro veces más pequeño Un país con muchos desafíos porque cerca de un cuarto de su población vive bajo el umbral de la pobreza Está creciendo, tiene un crecimiento económico de un seis por ciento anual, más o menos pero aún así se enfrenta a muchos problemas, ¿no? Y tiene grandes poblaciones viviendo en barrios de chabolas o el gran campo de refugiados es el más grande del mundo, ¿no? Como es Cox's Basar Además es un país muy vulnerable porque está ubicado en el Gran Delta del Ganges donde se puede ver, el país se puede ver muy afectado al calentamiento global con la subida del nivel del mar y el deshielo de los glaciares en el Himalaya, ¿no? Esto es Bangladesh, un país que, bueno, ahora mismo está empezando a notar los efectos del COVID-19 Todavía no es una situación dramática como estamos viendo en países europeos, en Estados Unidos o como hemos visto antes en algunos otros puntos de Asia Pero es una situación que está evolucionando muy rápidamente, ¿no? Tenemos hace cuatro días, hace cinco días, había cerca de 500 casos confirmados en el país y 30 muertes Hoy estamos hablando de tres veces más casos, 1.500 casos confirmados y 60 muertes Entonces vemos cómo empiezan a registrar ese crecimiento exponencial que también se debe a que se están haciendo más test Han incrementado su capacidad en laboratorios En Cox's Basar, en esa región bangladesí donde se encuentran los refugiados rohingyas han habilitado un laboratorio que tiene una capacidad de test y que está, de momento, por suerte, no ha habido ningún caso confirmado Es un país bangladesí en el que ya se han empezado a aplicar restricciones como cierres de oficinas desde finales de marzo y también se ha activado la fase crítica en los campos de refugiados La fase crítica significa que solamente los servicios sanitarios y de agua y saneamiento pueden ahora mismo moverse o circular con facilidad, ¿no? ¿Y qué está haciendo Médicos Sin Fronteras en Bangladesh y en Cox's Basar para hacer frente o para prepararse para esta pandemia, ¿no? ¿Y cómo pueda afectar? Pues Médicos Sin Fronteras tenía de por sí ya una respuesta bastante amplia Solo para que os hagáis una idea, desde agosto de 2017 nuestros equipos han llevado a cabo más de un millón y medio de consultas médicas a refugiados y población local, pero sobre todo refugiados Lo que están haciendo ahora mismo, lo que les mantiene ocupados es adaptarse a esta situación Por un lado, garantizar que los servicios críticos esenciales de salud sigan estando ahí porque va a seguir habiendo mujeres que den a luz porque va a seguir habiendo enfermedades relacionadas con las pobres condiciones de vida en las que viven Ahora podemos ver, por ejemplo, uno de los campos de refugiados Veis que son condiciones muy precarias de habitáculos donde viven familias enteras hechos a base de cañas de bambú y plásticos Médicos Sin Fronteras está también activando los servicios de respuesta a potenciales casos casos sospechosos de COVID-19, ¿no? Entonces, las instalaciones médicas que teníamos de respuesta a otros brotes epidémicos, otros brotes de enfermedades como ha habido en el pasado, tipo difteria o diarreas, etcétera ahora mismo se están preparando para poder responder a potenciales casos que se reciban de COVID-19 Casi todas las instalaciones están listas pero bueno, hay mucha necesidad de instruir al personal en prevención y control de infecciones en medidas de higiene ¿Qué está haciendo Médicos Sin Fronteras también? Esta foto no es actual esta foto es de otra respuesta de emergencia en el pasado en concreto a un brote de difteria pero ilustra un poco la situación porque es una enfermedad también similar muy contagiosa, ¿no? También está haciendo mucha actividad de promoción de salud en los campos de refugiados porque es importante concienciar uno de los problemas a los que nos estamos enfrentando se están enfrentando nuestros equipos son los rumores La gente no acaba de saber qué significa esta enfermedad del nuevo coronavirus, ¿no? Hay gente que cree que se va a morir si se contagia hay gente que cree que se puede curar con hierbas con remedios caseros como podría ser jengibre hoja de betel hay mucho temor y lo que estamos viendo es un descenso dramático radical en el número de consultas médicas que estamos atendiendo Por poner un ejemplo en algunos centros de salud primaria se ha pasado de una media de 500 consultas diarias a unas 200 La gente tiene miedo de ir al hospital de ir al centro de salud ante esta situación nueva También se han aplicado medidas muy restrictivas en los campos Los refugiados ahora mismo no pueden salir de los campos de refugiados están muy controlados como decía antes solo los equipos sanitarios y de agua y saneamiento pueden moverse libremente Y bueno estamos hablando de una población muy vulnerable una población que de entrada ya ha sufrido una experiencia traumática la violencia del pasado en Myanmar De hecho Médicos Sin Fronteras realizó un estudio de mortalidad retrospectiva que calculó que más de 7.000 personas fueron asesinadas en apenas un mes cuando se produjo esa operación contra los Rohingyas a finales de agosto de 2017 Entonces son gente que acarrea con ellos traumas muy severos y que aparte ya se ve afectada de por sí a condiciones médicas relacionadas con esas pobres condiciones de vida en las que están Entonces bueno hay un temor que con estas restricciones actuales que afectan a todos los países pero también a Bangladesh y en las que no se pueden recibir equipos de protección o otros materiales médicos esenciales hay un temor a que algunas actividades médicas se puedan ver afectadas también porque eventualmente hay otras organizaciones humanitarias que debido a la marcha de personal o a la incapacidad de reemplazarlo pues suspendan actividades y entonces eso acabe redundando en menos servicio sanitario y humanitario para los Rohingyas que dependen notablemente o totalmente de la ayuda humanitaria para salir adelante y bueno también lo que decía al principio de los equipos de protección esto es un problema que afecta a todos los países en realidad los guantes el traje las gafas la máscara hay unas cantidades que no son suficientes para afrontar un brote de coronavirus de COVID-19 grande es decir si hubiera si empezáramos a tratar casos desde mañana en los campos de refugiados se calcula que tendríamos material de protección disponible solo para tres o cuatro semanas entonces es una situación que nos preocupa y que estamos abordando con proveedores locales también para ver si es posible tener material de calidad en las próximas semanas en caso de que las restricciones globales y el problema a nivel mundial siga siendo similar y bueno no me quiero no me quiero alargar mucho más porque creo que es importante que haya espacio para preguntas muchas gracias por haber escuchado hasta ahora y estoy dispuesto a escuchar vuestras inquietudes y preguntas así que adelante muchísimas gracias Igor la verdad es que creo que nos has puesto en situación y seguro que de las 85 personas que estamos 84 personas que estamos aquí hoy han surgido muchas preguntas aprovecho que estoy aquí para hacerte la primera mientras animo a las 84 personas que estáis hoy aquí a escribir las preguntas por el chat para que se las pueda pasar a Igor yo me preguntaba mientras hacías la exposición bien tengo entendido y corrígeme si no es cierto parece ser que el distrito de Cox Bazar ha sido cerrado por el gobierno de Bangladesh ¿verdad? y que no se permite la entrada ni salida de nadie excepto médicos y alimentación de urgencia ¿cómo afecta eso a organizaciones como Médicos Sin Fronteras? ¿tenéis libertad de movimiento por ser una organización humanitaria o no? ¿o va a afectar y vais a tener que tomar medidas al respecto? eso por un lado pues en principio es así es decir Bangladesh ha ido restringiendo cada vez o aumentando el número de restricciones progresivamente a medida que iban avanzando los casos y el lockdown o el confinamiento el cierre del distrito de Cox Bazar es una realidad también dentro de Cox Bazar de los campos de refugiados aunque eso ya también era algo que se había empezado a aplicar antes de la llegada del nuevo coronavirus a nuestras vidas a priori tenemos permiso de las autoridades tenemos autorización para efectuar movimientos por carretera lo cual es importante para todo el tema de suministros porque bueno los suministros van llegando sobre todo desde DACA desde la capital a DACA suelen llegar desde el extranjero también y ahí también hay un problema actualmente entonces bueno aunque la autorización está ahí es verdad que a veces es un poco caso por caso es decir que a veces te puedes encontrar con algunas trabas administrativas en el terreno pero de momento bueno eso parece ser que lo podemos estar solventando la preocupación es más a medio plazo de 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 haber un brote de COVID-19 de envergadura en Bangladesh y en Cox's Bazar de confirmarse los primeros casos y empezar a a tener que tratar la preocupación que tenemos es la ausencia de materiales suficientes para un tiempo muy prolongado y y la la restricción o la falta de esos materiales en el mercado tanto en Bangladesh como a nivel internacional es muy alta bueno lo hemos visto en España sin ir más lejos que también faltan máscaras o faltan otro tipo de materiales que se están importando pues en Bangladesh la situación es similar y es muy preocupante ¿no? porque estamos hablando de un país que tiene unas densidades demográficas muy muy altas ¿no? entonces como y no solo que tiene una densidad demográfica muy alta sino que hay mucha gente viviendo en una situación de congestión en una situación muy precaria por lo tanto caldo de cultivo para que el virus se pueda propagar más fácilmente ¿no? Muchas gracias Igor y luego también has nombrado en un momento de tu exposición los rumores entonces hace unos días en la prensa parecía que desde septiembre de 2019 los refugiados en Cox's Bazar tienen acceso limitado a internet y a y a teléfonos ¿es eso cierto? ¿nos lo podías confirmar? y de ser cierto ¿qué implicaciones puede tener a la hora de utilizarlo como herramienta de sensibilización o de información para la población sobre qué hacer y qué no hacer para protegerse de la COVID-19? Gracias Bueno estas restricciones empezaron sí hace ya un tiempo en agosto del año pasado concretamente en coincidencia con el segundo aniversario del éxodo Rohingya del comienzo del éxodo Rohingya hubo una gran masificación unas concentraciones masivas de Rohingyas reclamando derechos reclamando pues ser reconocidos como ciudadanos porque son al final son una comunidad paria ni son reconocidos como ciudadanos en Myanmar donde no los quieren ver ni en pintura no los quieren de regreso y siguen sufriendo discriminación hoy en día a los que quedan y en Bangladesh tampoco cuentan con un estatuto de refugiados lo que les lleva a intentar marcharse como pueden como hemos visto con esa embarcación que era noticia hoy entonces si tienen restricciones no había mucha población Rohingya con acceso a internet de por si con acceso a teléfonos si obviamente eso ha supuesto un golpe importante no solo para los Rohingyas sino también para las organizaciones humanitarias que también han visto como su trabajo se veía un poco más restringido a raíz de que en agosto del año pasado el gobierno empezara a aplicar ese tipo de restricciones ha habido un par de intentos de repatriación fallidos es decir no hay un acuerdo entre Myanmar y Bangladesh y entonces hay un punto de tensión ahí a nivel de llevar a cabo actividades de promoción de salud de concienciación bueno eso la solución que están buscando los equipos para combatir esos rumores por ejemplo es intentar organizar encuentros con líderes comunitarios para explicar abiertamente en qué consiste el COVID-19 y qué peligro se acarrea es verdad que además hay un problema adicional que no es baladí en los campos de Cox's Basar y es que las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud ha generalizado en los últimos meses y semanas son ciertamente difícilmente aplicables porque cuando tienes una familia de 10 personas viviendo entre dos habitaciones o incluso una cómo vas a guardar la distancia física si un miembro cae enfermo o tiene síntomas cómo lo vas a aislar cómo te vas a lavar las manos con agua y jabón si no tienes casi agua y el agua que tienes la necesitas para cocinar para limpiar para lavarte y además tienes que ir lejos a buscarla porque no hay agua corriente es decir hay una serie de medidas que son muy difíciles de aplicar y entonces hay que adaptarse a esta situación Muchísimas gracias Igor bueno tengo mil preguntas pero no quiero abusar de mi micro entonces voy a pasar a leer algunas de las que están llegando al chat si te parece vale entonces la primera que nos aparece es de Rafael bueno hola Rafael ¿puede afectar a corto plazo la medida de la administración Trump de suspender la aportación a la OMS a la situación de los Rohingyas? ¿Quieres que te lea varias y contestas? si quieres el M un par el M un par otro es así me las apunto y ya vale y a ver otra pregunta ¿cómo es la actuación con otros grupos étnicos en Birmania aparte de los Rohingya? ¿Quieres leer alguna más? ¿y ¿qué países son los principales aliados de Bangladesh y qué países son amenaza de Bangladesh? Bueno yo pediría que las preguntas si pudieran ser estuvieran más enfocadas al ámbito humanitario médico que es el ámbito de especialidad de trabajo de médicos sin fronteras las cuestiones geopolíticas aunque yo pueda tener cierto contacto con ellas no son tanto el terreno en el que trabajamos bueno comenzando por la primera por la Organización Mundial de la Salud el recorte de fondos la verdad es que es una noticia muy reciente es una noticia bastante dramática o negativa en el contexto actual de crisis global que afrontamos yo creo una noticia un poco inesperada yo no me atrevo a vaticinar cómo va a afectar en concreto a Bangladesh ese recorte de fondos lo que está claro es que estamos en una situación de emergencia muy importante una situación inédita para Bangladesh y para todo el mundo y se necesitan todos los recursos disponibles y todos los recursos disponibles son pocos como decía al principio tenemos escasez de material de protección tenemos escasez de equipos también no hay movimientos están los vuelos restringidos se han cancelado entre países tenemos a nuestros profesiones la gente más experta en respuesta a epidemias de médicos sin fronteras por ejemplo ahora mismo está respondiendo en Europa lo cual es súper inusual es algo inédito tenemos a equipos desplegados en Francia en España como bien sabéis en Italia en Suiza en muchas partes significa que esos equipos no están disponibles en países como Bangladesh o en países también muy vulnerables del resto del planeta entonces en este contexto que haya decisiones que afecten a recorte de fondos a recorte de fondos que luego derivan en recorte de materiales y de recursos humanos pues obviamente es un motivo de preocupación la segunda pregunta si hay otros grupos étnicos en Birmania bueno sí que hay otros grupos étnicos que han sufrido violencia y se han visto afectados sobre todo en las zonas fronterizas pero no es no es un ámbito que nos ocupa hoy y si me perdonáis pues si alguien quiere le puedo dar mi contacto y podemos mantener alguna interacción más adelante pero creo que no es el tema que nos ocupa hoy entonces creo que es mejor que nos centremos en los Rohingyas y tercero aliados de Bangladesh y enemigos de Bangladesh bueno esta es una cuestión también bastante política Bangladesh yo me centraría más en los aliados de los Rohingyas porque más que Bangladesh yo creo que el problema de los Rohingyas es que no tienen aliados globales no tienen a nadie que realmente esté dispuesto a dar la cara a luchar a defender su derecho a ser reconocidos legalmente a tener un estatuto de ciudadanos ya sea en Myanmar un estatuto de refugiados no ha habido un trabajo coordinado un trabajo entre los países del sureste asiático por ejercer presión a Myanmar para que esa situación cambie a días de hoy no ha cambiado gran cosa es decir bueno se ha cambiado muchísimo tenemos 500.000 Rohingyas en Myanmar y cerca de un millón en Bangladesh es decir Myanmar se vació de Rohingyas e incluso como pudimos ver imágenes satelitales después de la operación de las fuerzas de seguridad mostraron que hubo una gran destrucción de aldeas y que luego esas aldeas que antes estaban ocupadas por Rohingyas fueron sustituidas por otro tipo de instalaciones es decir que al final los aliados de los Rohingyas escasean en el mundo y eso hace que su situación se cronifique y no tenga avisos a medio o largo plazo de ser resuelta y de ahí la desesperación que les lleva a buscar ese resquicio de esperanza tirándose a la mar en una embarcación precaria en la que quedan varados durante meses y bueno una situación tormentosa Muchas gracias Igor Mira Paula te pregunta ¿Cómo pueden afectar estas medidas impuestas para frenar la pandemia actual a otros proyectos de Médicos Sin Fronteras en el campo de refugiados de Cox Bazar? Bueno es una gran preocupación de hecho una de las primeras acciones que los equipos de Médicos Sin Fronteras en Cox es Bazar pero también en todo el planeta porque Médicos Sin Fronteras trabajan en 70 países sobre todo en África pero también mucho en Asia América Latina una de las primeras acciones que han llevado a cabo los equipos es hacer planes de contingencia es decir ver cómo se pueden mantener las actividades más importantes las actividades esenciales las que salvan vidas por ejemplo tratar a niños desnutridos o asistir partos complicados o bueno tratar enfermedades que son que son muy muy complicadas ¿no? Entonces el objetivo es que esas enfermedades más importantes que esas actividades más esenciales se mantengan y puedan seguir porque COVID-19 no es la única situación que afecta a las poblaciones refugiadas o a otras poblaciones en el resto del planeta sino que por ejemplo sin ir más lejos en Bangladesh en unas pocas semanas nos veremos de lleno en la estación lluviosa la estación de los ciclones y normalmente es un periodo en el que se ven pues más condiciones médicas como diarreas enfermedades del tracto respiratorio que también requieren de atención médica ¿no? Los refugiados son una población muy necesitada entonces si esa asistencia médica y humanitaria se corta pues ellos también van a sufrir mucho entonces es verdad que hay algunas actividades menos esenciales que sí que se van a suspender o que se van a posiblemente a ver afectadas porque vamos a tener que dedicar esfuerzo a tener todo listo para tratar a gente con con COVID-19 ¿no? Aislarla y hacer el seguimiento ¿no? Entonces eso implica una redistribución de esfuerzos Muy bien gracias Igor Ana de la Vega se pregunta ¿cómo y cuáles son las medidas adoptadas para la repartición diaria de comida? Tengo también entendido que se cerraron las escuelas en todos los campos Gracias ¿Me puedes quizás dar otra pregunta? Hola Igor soy Ana me gustaría saber si tenéis algo de información sobre restricciones que han impuesto a refugiados Rohingya en el uso de teléfonos móviles y tarjetas SIM que ya había sucedido anteriormente creo que esto ya lo has contestado antes y otra pregunta ¿es posible que el bajo número de casos sea debido a que la gente enferma no va al centro de salud como has explicado tú y por lo tanto no están siendo testados? ¿qué está haciendo Médicos Sin Fronteras al respecto? Bueno empezando por la primera que era más centrada en cómo reciben la comida la verdad es que no es un campo de trabajo de Médicos Sin Fronteras si realmente estás muy interesada la puedo me puedes hacer luego os doy mi correo electrónico y podemos mantener este contacto Médicos Sin Fronteras no hace distribuciones de comida de por sí entonces no sé ahora muy bien con qué regularidad se llevan a cabo la educación ya de por sí era limitada es verdad que los rohingyas hasta cierta edad se habían habilitado clases obviamente como está sucediendo en parte del planeta las actividades que implican congregaciones de gente se están suspendiendo en España se han cerrado llevamos semanas ya sin actividad escolar ¿no? pues en Bangladesh también está pasando lo mismo no solo en los campos de refugiados sino también en el resto de Bangladesh donde se han suspendido este tipo de actividades ¿no? la otra pregunta de los teléfonos móviles ya la habíamos respondido en cierta manera la siguiente era si los bajos casos se pueden deber a que la gente enferma no quiere ir al centro de salud bueno esta es una gran preocupación la capacidad de detección es limitada todavía en Bangladesh es verdad que están haciendo esfuerzos por mejorarla en Cox's Basar ya hay un centro de diagnóstico un laboratorio habilitado que según los últimos datos que me ha facilitado el equipo puede hacer 30 test diarios que son poquito claro de momento no hay ningún caso confirmado en situaciones de brotes epidémicos hemos visto en el pasado que mucha gente no quiere ir a los centros de salud por varias razones lo hemos visto por ejemplo en el ébola ¿no? en algunos países en África Occidental o más recientemente en Congo hay a veces también una estigmatización del trabajador sanitario muchas veces los centros de salud son lugares donde hay contagios ¿no? y muchos trabajadores sanitarios acaban siendo contagiados y eso por eso tan importantes son las medidas de prevención y de protección en Bangladesh de hecho había una noticia hoy que varios trabajadores del centro epidemiológico nacional han resultado infectados entonces es una preocupación que hemos visto en España y que se va a trasladar a Bangladesh cuando la situación comience a agravarse ¿no? como comentaba al principio ya hemos visto que en las últimas semanas ha habido un descenso radical de consultas en nuestros centros médicos decía al principio que en algunos centros de salud primaria de una media de 500 consultas diarias hemos pasado a 200 y eso significa que la gente tiene miedo de ir que la gente no está segura ¿no? entonces bueno se está quedando en casa y eso también es una preocupación por eso es tan importante que hagamos trabajo comunitario promoción de salud para explicar qué hay que hacer cuándo hay que ir al médico y qué tipo de servicios se pueden ofrecer ¿no? entonces esa relación directa tiene que estar ahí muchas gracias Sigur vamos cuando te canses me dices si seguimos con las preguntas es fenomenal porque hay muchas preguntas Ana Isabel nos pregunta en el caso de que se propagase el virus en el campo de refugiados ¿qué estructuras hospitalarias y respiradores tenéis? bueno ¿quieres hacer alguna más? Ana Belén le gustaría saber cómo está funcionando la coordinación con otras ONGs españolas o no en la zona y especialmente para hacer frente a esta posible situación y Montse Renón hola Montse ¿cuántos centros de salud hay en el campo de refugiados y hospital? vale la primera ¿cuántos centros de salud contamos y respiradores? era la pregunta bueno Médicos sin fronteras tiene tres hospitales y tiene varias instalaciones para tratar enfermedades que ahora han sido habilitadas para tratar el COVID-19 en concreto y después tenemos un número que ahora no recuerdo si son cinco o seis centros de salud primaria o centros de salud aparte también hacemos un apoyo a hospitales de la zona sin estar trabajando plenamente dentro de los hospitales fuera de los campos de refugiados entonces tenemos en total cerca de diez instalaciones de diferente tipo médicas estamos hablando de una población refugiada muy grande de cerca de un millón de personas pero no solo la población refugiada sino también la población local es decir al final la llegada de cerca de un millón o la presencia de cerca de un millón de personas adicionales a la población ya existente en Cox's Basar supuso muchísima presión al sistema sanitario de todo tipo entonces nuestros equipos en algunas de esas instalaciones médicas no solo tratan o asisten a refugiados sino también a gente de la población local que también tiene muchas necesidades en algunos casos en cuanto a material disponible para tratar pacientes severos la situación es bastante crítica ahora mismo estamos intentando conseguir más suministros de oxígeno pero lo que es unidades de cuidados intensivos camas de cuidados intensivos en Bangladesh el número es poco más de un centenar y ahora mismo no sé el número de respiradores ventiladores que habrá pero es muy limitado entonces en los campos de refugiados también estamos intentando ver cómo podemos obtener mayores suministros pero lo que está claro es que en muchos de estos contextos y Cox's Basar no es único la capacidad de médicos en fronteras de tratar casos graves es muy limitada es decir vamos a ver en qué dirección vamos y cómo podemos si podemos obtener personal cualificado en los próximos meses o suministros más especializados pero es una preocupación muy importante no sólo en Cox's Basar sino en otros contextos emergentes que tienen sistemas de salud muy frágiles respecto a la coordinación con las otras ONGs con el Estado con las autoridades sanitarias bueno es constante porque es una crisis de gran envergadura entonces MSF médicos sin fronteras participa en los encuentros en los que se coordinan es verdad que en Cox's Basar hay una gran presencia sobre todo en la parte norte de la península hay una gran presencia de actores de organizaciones humanitarias pero no hay un tratamiento especial no hay tantas organizaciones capaces de responder a situaciones críticas a una situación de epidemia que desborde la capacidad de existencia en pocas semanas entonces bueno eso sí que es una gran preocupación porque aunque hay muchas organizaciones no todas no todos los actores están capacitados para poder responder de la misma manera en una situación de emergencia y ahí es clave el apoyo que estamos brindando para poner a disposición de las autoridades de Bangladesh ya 300 camas para poder tratar casos de COVID-19 en caso de que haya un brote en el campo de Cox's Basar ese es el último número que tengo entendido que nuestros equipos han preparado y la otra pregunta era no me acuerdo de la última pregunta era algo de los centros de salud también me parece lo preguntaba Montserrenon si no recuerdo mal y quería saber cuántos centros de salud hay en el campo de refugiados bueno no sé decir el número exacto la verdad sé decir que tenemos nosotros en torno una decena entre ese tipo de diferentes centros tres hospitales con capacidad hospitalaria grande y luego los otros tipos de centro que ya he especificado antes no sé en total cuántos centros de salud hay pero bueno si realmente estás interesada yo luego proporciono mi correo electrónico y me podéis hacer una pregunta si quieres Igor vamos a hacer la última ronda de preguntas como lo ves qué organización ha establecido laboratorio para hacer test en el campo de refugiados hay personal preparado para hacer PCR hay suficiente capacidad de testar esta sería una la otra es qué protocolos de actuación tenéis previstos cuando se produzcan los primeros casos de COVID-19 y qué medidas de contención que hablabas antes qué medidas ha tomado Bangladesh a día de hoy para frenar el COVID-19 y qué medidas se están empleando en los campos de refugiados donde están los rojindias se nos han quedado algunas en el tintero pero yo creo que podríamos acabar con esta ronda de tres preguntas vale bueno la primera pregunta de esta ronda era bastante similar a la que ya hemos respondido es decir ahora mismo según los últimos datos de que dispongo Bangladesh ha instalado las autoridades Bangladesh han instalado han abierto hay un laboratorio funcional en Cox's Basar y tiene una capacidad todavía muy reducida de unas 30 pruebas de diagnóstico diarias supongo o entiendo que las autoridades están trabajando contra el reloj para intentar aumentar esa capacidad pero bueno también están trabajando en muchos otros frentes por lo tanto no es sencillo protocolos de actuación bueno tenemos muchos protocolos según qué tipo desde hace ya semanas para primero que nuestro una preocupación fundamental es que nuestro staff que nuestro personal sanitario y no sanitario como pueden ser limpiadores trabajadores de otro tipo esté protegido eso es clave para poder seguir trabajando porque si tenemos casos de infección en nuestros equipos significa que no podemos esa gente tiene que ir a aislamiento tiene que dejar de trabajar y además se expone o expone a otros compañeros e incluso a los pacientes entonces esas medidas de prevención de infección son fundamentales y desde el principio que la pandemia empezó a llegar a nuestras vidas aunque todavía en Mangales había pocos casos se hicieron muchos cursos de formación a todos los equipos de cómo utilizar los materiales de cómo guardar las distancias etcétera etcétera y también el protocolo de cómo abordar casos sospechosos que empiecen a llegar o que empiecen a ser referidos a nuestras instalaciones de ponerlos en aislamiento etcétera hasta que bueno sean confirmados los casos si son positivos o no entonces bueno esos protocolos están activados luego también está el otro tipo de labores que están en marcha como pueden ser las labores de concienciación de promoción de salud de trabajo comunitario para intentar que las personas eviten concentraciones masivas que la gente intente mantener una higiene en la medida de lo posible aunque sea muy complicado etcétera etcétera todo eso también está en marcha y la otra pregunta era cómo las medidas de Bangladesh se han ido bueno Bangladesh empezó a restringir las llegadas al país cerró los centros educativos se vaciaron las fábricas como sabemos Bangladesh por ejemplo es un país que depende mucho de la industria textil que es la segunda más importante después de China en el planeta con más de 30.000 millones de dólares de ventas anuales 4 millones de trabajadores sobre todo mujeres acudían cada día a las fábricas han sido en su mayoría vaciadas la gente ha sido enviada a sus hogares estas medidas estarán vigentes según el último la última orden del gobierno hasta el 25 de abril si no me equivoco hemos comentado antes las restricciones de movimientos el confinamiento de Cox's Basar entonces bueno hay una serie de medidas que se están aplicando a la hora de verdad es verdad que Bangladesh va a tener un desafío muy importante porque hay mucha gente que vive al día para llevarse para llevar algo al plato de sus hijos es decir cuando haya muchas semanas prolongadas en las que la gente no pueda trabajar y no tenga acceso a recursos hay muchas familias que lo van a empezar a pasar mal también seguramente en los campos de refugiados aunque en los campos de refugiados hay ayuda humanitaria entonces bueno es una preocupación como una evolución muy negativa del brote un crecimiento exponencial de casos en países como Bangladesh pues puede afectar a tantos grupos vulnerables que hay desde refugiados a gente viviendo en barrios de chabolas en unas condiciones muy precarias y gente que vive al día que no tiene un seguro económico y que tiene familias muy numerosas además y no sé si me falta alguna más no yo creo muchas gracias Igor me venía ahora a la cabeza ya que bueno aquí en Occidente en Europa los grandes afectados han sido las personas mayores me consta que en Cops Bazar un 4% aproximadamente más 31.000 personas son personas mayores de 59 años se están tomando medidas especiales para este grupo de personas de edad de 59 para arriba o no si nos pudieras decir algo al respecto bueno una de las cosas buenas que tiene Bangladesh es que tiene una población joven que supuestamente una población muy 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 joven y una esperanza de vida mucho más baja en teoría bueno en teoría no en la realidad que España entonces hay por un lado menos grupo de riesgo tanto en los Rohingyas como en la población Bangladesh sí en general lo cual bueno a priori es positivo luego tenemos otros grupos muy vulnerables como pueden ser refugiados o gente viviendo en entornos muy precarios ¿qué medidas están tomando con los grupos de riesgo como poblaciones de edad avanzada? bueno una de las cosas que se está haciendo es primero a nivel de equipo de trabajo de MESEF es identificar a los trabajadores que están en situación más de riesgo más expuestos y esos trabajadores han sido exentos de trabajar se les ha liberado incluso ha habido en algunos países ha habido repatriaciones que se les ha llevado de vuelta a sus países cuando ha sido posible es una labor que Médicos Sin Fronteras ha empezado a hacer ya a medida que evolucionaba la pandemia en todos los contextos en los que trabaja identificar grupos de riesgo gente que tenga otro tipo de afecciones crónicas o lo que sea para que sean separados porque puedan verse más afectados lo mismo en un campo de refugiados es muy complicado cuando tú tienes una familia que tiene 10 miembros y tienes al padre de familia que tiene 60 años igual y hay muchos niños y gente de edades adultas diferentes pues es muy difícil separarlos lo que se recomienda es pues eso que esas personas puedan estar un poco más separadas del resto lo que pasa que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica cómo puedes llevar eso a cabo no puedes llevarlas a un lugar específico entonces claro que hay un temor hay un temor por un lado lo bueno es que hay menos grupo poblacional de riesgo de riesgo por edad porque es una población muy muy joven muy muy joven pero por otro lado tienen unos un contexto muy desafiante entonces bueno vamos a ver como sin ser alarmistas pero con con todas las precauciones y trabajos necesarios para evitar que esta gente se vea afectada pues desproporcionadamente muchas gracias Igor y ya casi para acabar la última pregunta es cómo la sociedad civil o las personas que estamos aquí hoy escuchando tu charla qué podemos hacer para facilitaros vuestro trabajo hay alguna acción que podamos hacer que nos animes a hacer bueno las pequeñas acciones son grandes soluciones a veces desde Médicos Sin Fronteras hemos puesto en marcha un un fondo de emergencia para esta crisis un fondo para el COVID-19 y se puede encontrar más información en la página de Médicos Sin Fronteras msf.es también si la gente está interesada mañana nuestro presidente David Novera va a ofrecer una charla a la misma hora a través de YouTube y se puede encontrar la información en la misma página de Médicos Sin Fronteras y también en la página de Facebook de Médicos Sin Fronteras es una charla sobre la respuesta que está Médicos Sin Fronteras llevando a cabo en la epidemia en España pero también a nivel global entonces bueno ahí se podrá encontrar más información yo creo que hacer el ejercicio de informarse estos días en estos tiempos que corren que ahí tenemos más tiempo y podemos hacerlo creo que es importante que la gente se conciencie porque son tiempos duros para todos en diferente medida para los refugiados de Rohingya pero para muchísimas familias en España yo creo que hay gente que está sufriendo que ve como sus seres queridos se están afectando como a lo mejor los jóvenes de la familia han perdido el trabajo o están pasando una situación o van a pasar una situación económica complicada entonces son tiempos en los que creo que nuestras pequeñas acciones de solidaridad son muy importantes en la medida que sea posible para cada uno ya sea contribuyendo con la palabra o contribuyendo de otra manera pues donando a organizaciones que puedan estar haciendo una labor o con otras medidas en los barrios así que bueno creo que es importante ¿no? Muchas gracias Igor Pues si os parece os he puesto aquí no sé si lo veis un banner de Médicos Sin Fronteras por si os animáis a hacer una donación vía vía un teléfono y nada Igor yo espero que un momentito espero que la próxima vez que nos veamos sea para que nos cuentes que los refugiados rojinyas ya no son refugiados o por lo menos han avanzado en algo porque realmente es bastante desolador ¿no? ver como X años después siguen igual o peor y eso que suerte de organizaciones como Médicos Sin Fronteras que estáis allí cada día pues supliendo y tratando enfermedades etcétera de salud mental la difteria sanampión y quizás en un futuro ojalá no la pandemia COVID-19 agradecerte otra vez pues toda tu colaboración en realizar esta charla espero que hayas estado a gusto yo la he disfrutado mucho como siempre y nada emplazarte a que dentro de poco pues volvamos a organizar otra sobre otro país de Asia si quieres y nada pues muchas gracias y gracias a todas las personas que habéis asistido y nos vemos pronto muchas gracias si quieres decir más si no muchas gracias a todos vosotros por el tiempo han sido preguntas muy interesantes os deseo mejor para todos y para vuestras familias que el confinamiento en casa lo tengáis de la manera más lo llevéis de la mejor manera posible y nada pues mucha suerte de salud y que tengáis una buena noche os dejo mi correo electrónico en el chat si alguien quiere tiene alguna duda que no ha podido solventar en esta charla pues ya sabéis donde estoy muchas gracias gracias Igor hasta luego gracias a todos y todas gracias a todos y gracias a todos